Ya nos lo habían advertido, esta situación de cuarentena, toda la pandemia y sus efectos, pues, afectan nuestra psiquis. Nos habían advertido precisamente que esto podía detonar ciertos trastornos, pero lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que sí nos asusta un poco, porque tenemos que estar muy pendientes de nuestros familiares y de las personas que nos rodean. Ha dicho la OMS que esta pandemia ocasionará aumento de suicidios. ¿Cómo podemos manejarlo en nuestro entorno? ¿Cómo podemos identificar a aquellas personas que debido a este aislamiento están teniendo pensamientos suicidas? ¿Cómo ayudarlos? Vamos a hablar con Vanessa Herrera, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor Herrera? ¿Cómo estás, Mabel? Mauricio, para hablar de un tema tan importante, cómo priorizar nuestra salud mental, el cuidado y prevenir el suicidio en este contexto de pandemia. Doctor Herrera, buenos días. Buenos días. Sí, 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 le preguntaba, doctora, hemos hablado de la angustia, de la ansiedad, que probablemente son cosas muy naturales que hemos sentido durante la cuarentena, pero hablar de trastornos ya son temas mayores. ¿Cómo podría hacer la cuarentena y la pandemia que estos se detonen o se agraven? Generalmente, ya actualmente en nuestro país, uno de cada cinco peruanas y peruanos tiene ya un problema de salud mental, un trastorno mental. Los más frecuentes que tenemos es la ansiedad, un trastorno de ansiedad, como puede ser el pánico, la ansiedad generalizada y la depresión, además de otros problemas como todas las formas de violencia son los más frecuentes en nuestro país. Pero en contextos de epidemias, de pandemias, esa situación se estima que puede duplicarse y eso pone en mayor riesgo sobre todo a la población vulnerable. Si ya usted viene sufriendo de un problema como una enfermedad crónica, si ya tuvo un familiar que ha fallecido por el COVID o está actualmente infectado por COVID y teme morir, tengo el miedo de que voy a morir, me voy a enfermar gravemente. Además, no puedo dormir, me siento angustiado, desesperanzado, me siento con un malestar emocional significativo. Entonces, lo antes posible ya es un signo de alerta y tenemos que buscar ayuda lo antes posible. El riesgo suicida se puede hasta duplicar según diversos reportes y es importante resaltar todo ello. Doctor Herrera, el suicidio es un tema complejo, triste, que la ciencia no ha podido remediar. En la historia de la humanidad persisten los suicidas y en medio de esta pandemia hemos recibido de Trujillo la noticia que un paciente diagnosticado de COVID-19 optó por suicidarse saltando del piso 7 del hospital. ¿Es posible liberar a los familiares de esta suerte de culpa que se transmite en algunas noticias? ¿El suicidio se puede contener? Imagínese, dentro de un hospital rodeado de enfermeras y de médicos el suicida tomó esa decisión. Sí, definitivamente lamentamos mucho la pérdida a los familiares que sobreviven a las personas que se suicidan en este contexto. Las dificultades económicas, la crisis económica, el informarme que estoy con una enfermedad grave o tal vez una enfermedad crónica o ya pienso que estoy en el final de mi vida, tener conflictos con nuestra familia, con nuestra pareja, son los principales factores de riesgo que toda familia, todo equipo de salud tiene que hacer que nos pongamos alertas a pensar que esa persona, aunque no lo diga, pueda tener ya un riesgo suicida y riesgo suicida inminente. Si esta situación, con mayor razón, en un contexto hospitalario, que puedo sentirme solo, aislado de mi familia o puedo pensar que ya voy a fallecer, tengo la sensación de falta de aire y si yo antes ya sufría de ansiedad, de depresión, el riesgo suicida se incrementa significativamente por lo cual el Ministerio de Salud ha dispuesto la implementación de una guía, protocolo de cuidado en salud mental a la población y se indica claramente que todo el personal de la salud tiene que garantizar y priorizar el cuidado de la salud mental, no solo las personas en la población general, sino también en contexto hospitalario. ¿Cómo no, doctora, imagínese trabajar en el tema de salud mental? Vamos a abordar siempre todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Pero el tema es los que sobreviven a un episodio suicida, los familiares directos. ¿Qué responsabilidad pueden tener ellos con relación a la decisión de un suicida? Recuerden que las personas que sobrevivimos a un ser querido que se suicida, no somos culpables de ello. Somos conocedores tal vez del malestar emocional. La gran mayoría de las personas que ya tienen depresión o un malestar emocional ha informado a un ser querido, a alguna persona, a algún amigo que ya pensaba en morir. Entonces el familiar tiene que recibir necesariamente un acompañamiento emocional, un soporte en su salud mental, porque las mismas personas que sobreviven al suicida, a la persona suicida, tienen mayor riesgo de tener culpa, frustración, rabia, insomnio, mayor ansiedad, desarrollar ataques de pánico y un cuadro depresivo instalado. Se recomienda que todo familiar, padre, madre, hermanos, pareja, hijos, personas significativas, inicie terapia y acompañamiento emocional necesario por un equipo interdisciplinario, no solo por médicos especialistas, sino por psicólogos, trabajadoras sociales, acompañar para hacer una continuidad de ese tratamiento, de ese acompañamiento emocional. ¿Y el tratamiento psiquiátrico, la medicina, aleja al paciente de esas ideas suicidas? Sí, existen muchas intervenciones que son efectivas para el cuidado de la depresión. Recuerden que 8 de cada 10 personas que intentan suicidarse o que se suicidan, el cuadro más significativamente asociado es la depresión. Entonces la depresión tiene tratamiento, no solo con medicinas, pero los antidepresivos no generan dependencia y pueden ayudar con el acompañamiento de un médico especialista a ayudar a alejar esas ideas. No solo ello, existen programas terapéuticos especializados para ayudar a refutar estas creencias irracionales, a esta desesperanza instalada, los problemas de traumas complejos desde la infancia a lo largo de la vida y sobre todo los conflictos familiares que muchos de ellos gatillan persistir por mucho tiempo en el cuadro de depresión o de ansiedad. Bien, yo creo que podemos seguir con esta conversación, Mauricio, tan importante y tan necesaria en estos momentos, pero le vamos a pedir, doctor Herrera, que vayamos a una pausa, que nos espere un minuto, que volvemos con usted. Muchas gracias. Doctor Herrera, hemos hablado de cómo es que los sobrevivientes a los suicidas, pues también deben tener un tratamiento, pero muchos se preguntarán o se dirán y se repetirán, pude haber hecho algo, no pude haber hecho algo por esta persona, por mi familiar, por mi ser querido. Pero, ¿qué se puede hacer cuando tenemos a una persona con signos de depresión? Lo primero que tenemos que hacer, Mabel, es recordar que no solamente es el mirar la salud física, muchos de nosotros podemos creer o no, o tenemos miedo, prejuicios, estigmas, a hablar sobre nuestras emociones, nuestra salud mental. Muchas veces no queremos tocar ese tema que es privado, a la escena privada, y es importantísimo que nos permitamos hablar a nuestro ser querido, que ya notamos estos signos de alerta, que está cambiando su ánimo, que lo vemos desganado, que tal vez ha cambiado su ciclo de sueño, que no quiere comer, está comiendo en exceso, ha cambiado su rutina, o tal vez está tomando más alcohol en el cuarto, está fumando más, ha cambiado su ritmo de vida. Entonces, tenemos que hacer al menos una pregunta, ¿cómo estás emocionalmente? Y no temer preguntar. Existe el prejuicio de que preguntar por la ideación suicida va a generarle más idea de matarse, no es así. Más bien preguntarle, podría ser un cable, un ancla, para saber que está ahí el riesgo, y rápidamente acudir al equipo de salud mental, al centro de salud mental comunitario, al equipo especializado de su seguro en específico. Doctora, es evidente que los factores exógenos, los factores externos para hacer una depresión, van a abundar y ya los estamos percibiendo. La gente no tiene liquidez, la gente lidia con la incertidumbre en que va a trabajar, porque han perdido su trabajo, finalmente. Los que de alguna manera compensaban sus estados depresivos con deporte, con baile, con yoga, con tai chi, con caminatas, no lo pueden hacer. Así que estamos rodeados de un universo propicio para hacer depresión. Eso es inminente, no es necesario ser un psiquiatra para ver el mundo que nos espera de ahora en adelante. Las personas que nos están escuchando y creen que están haciendo una depresión por primera vez por estos factores que es fácil de identificar, ¿deben tratar de remediarlo con la ayuda de su voluntad y con otras rutinas de vida, o tienen que ir directamente a la medicación? Recuerden que existen varios niveles de depresión, la depresión leve, moderada, severa. No necesariamente en la depresión leve o en fase inicial de moderada tenemos que darle medicina, pero siempre, siempre tenemos que recibir la evaluación de un equipo de salud mental, que incluye la evaluación de un médico, de un psicólogo, incluso de todo el equipo, porque muchos de estos problemas que bien has dicho, Mauricio, no tengo dinero, estoy en crisis, he perdido, no puedo pagar mis deudas, va a gatillar que yo esté con mayor ansiedad, con mayor depresión. Justamente lo que bien has mencionado, las personas que se deprimen pueden descuidar el propio autocuidado. Entonces, el mantener una rutina, a pesar del estrés, a pesar de no tener ganas de hacer nada, y entrenar a la familia a cómo lograr esa motivación para generar ese cambio y hacer rutinas mínimas, para que en casa pueda reactivar algunas actividades mínimas de estiramientos, ejercicios, yoga en caso, ejercicios que la persona disponga, y evitar los conflictos en casa que gatillen, mayor angustia, mayor tensión familiar, implica una escucha de la familia y evitar estas frases tan negativas. Pon de tu parte, es que no pones de tu parte, es que no ayudas, es que te estás haciendo el deprimido o la deprimida. Esas frases, lamentablemente, en las familias peruanas todavía son muy frecuentes a las personas que sufren de depresión. Si no ayudan en lo absoluto, tenemos que implicar el doble de empatía, el doble de apoyo mutuo, y el confiar en que podamos ponernos a disposición de un equipo de salud mental especializado. Muchísimas gracias por estos minutos, doctora Herrera. Esperemos que nos hayan escuchado aquellas familias que sospechan que algún pariente no está muy bien, que hay formas de ayudar, y por favor, recuérdenos que hay centros de atención en diferentes puntos del país. Por favor, recuerden a todas las familias que nos escuchen, no están solas. Tenemos centros de salud mental comunitario disponibles en el Ministerio 152. Cada uno tiene su número telefónico disponible para que puedan ustedes directamente llamar en todas las regiones del país. Y también existe una línea telefónica y un anexo específico para escucharlo emocionalmente, la línea 113, opción 5. Esta línea está disponible al día, recibimos un promedio de 500 llamadas o más, y está disponible. Este anexo ingresa directamente, pueden llamar con confianza. Hay un número de psicólogos y especialistas que están haciendo el acompañamiento a centenares de familias en este momento. Bien. Muchísimas gracias. Era la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.